Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bueno, pues México Libre celebra. Yo no sé si tenga mucho que celebrar, la verdad, pero que llegaron a 200 asambleas, bueno, pues muchas se suspendieron, otras no completaron el coro, muchas otras, pues no sabemos si verdaderamente completaron 200 asambleas validadas por el Instituto Nacional Electoral, que dicho sea de paso, tampoco goza de mucha credibilidad entre la sociedad mexicana. Más cuando sabemos que los consejeros, al menos seis, ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen auto nuevo cada año, porque así ocupa su trabajo, tienen gastos de despensa, tienen alimentación, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de, ¿cómo le llaman? De separación individualizado. Mucha, mucha lana en el INE. Y sin embargo, ellos van a ser los encargados de validar las asambleas. Les faltan todavía las afiliaciones. A saber, son 266 mil afiliaciones, pero pues Margarita le encuentra eso, Margarita Zavala. Ella fue señalada y también se comprobó que falsificó credenciales de elector cuando intentó ser precandidata, fue precandidata a la presidencia de México en 2018. Luego la agarraron en la Maroma junto con el Bronco, junto con otro que le dicen el Jaguar. Bueno, Ríos Peters se apellida. Pues así México libre entre toda esta bataola y todavía con el asunto de Genaro García Luna encima. Felipe Calderón anda como niño jugando en las redes sociales, anuncia a los cuatro vientos que ya completaron 200 asambleas. Por lo tanto, espera la validación de su nuevo partido político. No me parece lo más adecuado, pero es lo que está circulando. Bueno, aparte, no ha quedado claro y tampoco es muy fácil decir, pues es que yo no sabía nada y ya. Bueno, esperemos el 17 de este mes, dos días más y se va a celebrar la primera audiencia de Genaro García Luna ante una corte en los Estados Unidos. Genaro García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, está detenido en Texas y allá en Estados Unidos, pues el fuero no funciona, no funciona. Así que, pues mire, y luego, pues todo lo que se sabe del INE y todo lo que sabemos y todo lo que se ha dicho, pues aún así salen a festinar que ya completaron 200 asambleas, que son un nuevo partido político, una nueva opción política. Por favor, si todos sabemos de dónde viene Felipe Calderón, fue sumamente cuestionada aquella elección espuria de su parte para arrebatar la presidencia de la República en 2006. La historia es reciente, no es de allá del año del caldo, está reciente. Apenas la semana pasada detuvieron a Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, también titular de la Agencia Federal de Investigaciones con Vicente Fox Quesada, que ha sido más prudente y se ha calmado ahí en Twitter, en redes sociales. Pues, ¿a qué le tira o qué busca con un partido político Felipe Calderón? Es que no tiene llenadera. Yo no encuentro otra explicación que no sea la del billete, la de seguir viviendo del presupuesto. Y lo más lamentable, engañar a la gente con que ellos son la oposición, que no es más que un refrito del mismo Partido Acción Nacional. No encuentro otra explicación que no sea el billete, porque poder político ya no lo tienen. Tendrán poder económico, eso incuestionable. Se llevaron mucho billete, son millones de dólares, no se encuentran muchas cosas, la estela de luz, muchas otras obras inconclusas. Y bueno, las acusaciones tan serias que se ven en el caso García Luna, donde pues ya Calderón dice, yo no supe nada, ya. No, así no opera, Calderón. Esto todavía no termina, apenas va a iniciar. Se va a llevar la primera audiencia el 17 de diciembre a Genaro García Luna allá en Texas. Lo van a llevar a la Corte Este de Nueva York, precisamente donde fue juzgado Joaquín Guzmán. ¿Te suena el nombre? Bueno, pues esta información parece que no les va a parecer o no les va a gustar, pero es necesario exponerla, es necesario hablar del tema, porque de otra manera nos quedamos con el entripado. Uy, ya le van a dar otro partido. ¿Y de qué les va a servir? Si es que se los dan. Y si es que Lorenzo Córdoba Vianeyu sigue al frente del INE, que tampoco está asegurado. En 2020 podría terminar. Si en 2020 sí no alcanzaría a validar las 266 mil afiliaciones. Depende mucho de esto para que les den el partido. Y depende de otros factores. Aparte, pues creo que lo que van buscando es el billete, más que la fuerza política. A estas bestias neoliberales nunca les interesó el país, jamás. Creo que es lo que menos les interesa. Quieren poder, prestigio, son vulgares, se gol atrás. Voy a hablar del tema. Le pido de like al video. Difúndalo en redes sociales. Voy a hablar de Felipe Calderón, de Margarita Zavala, de todo su entorno y de quienes podrían validar otro partido. ¿Qué no tienen llenadera, hombre? Caray, parece que siguen aferrados a darnos el atolito con el dedo. ¿Qué no les queda claro? Que el pueblo mexicano está despierto, más despierto que nunca. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aténganse a las consecuencias. Vamos, vamos a la información, porque uf. Y en redes sociales no se le acaba, ¿eh? Dejen que empiecen a brotar las declaraciones de la sociedad mexicana y entonces tendrán respuestas muy firmes a lo que tanto hoy festinan. Ahí tiene, ¿quiénes van a validar esto? Seis consejeros del INE. Miren lo que tienen. Derecho a un vehículo nuevo cada año. 11,980 pesos para alimentación mensual, seguros individualizados, seguros de gastos médicos mayores. Ahí tiene a Lorenzo Córdoba Vianello, ahí tiene a Ciro Murayama. Y aquí están los gastos que se aplican ellos mismos. Ahí los tiene, ahí los tiene, ahí los tiene. Creo que sí, ahí está. Sí, ahí los tiene. Mire usted, ¿qué le parecen esos sueldos machuchones, eh? Así están los sueldos de estos consejeros. No, pues es mucho, es mucho dinero. Es mucho dinero el que se llevan. Mire, 177 mil. No, bueno, aparte de todos los gastos. Pero esto es lo que está ahorita en boga. Los expanistas indicaron que gracias a una asamblea en Xochimilco, Ciudad de México, se lograron las distintas asambleas que pide el INE. Y ya están, que brincan de gusto. México Libre supera 200 asambleas. Gracias al apoyo de miles de mexicanas y mexicanos, este fin de semana, México Libre logró superar la marca de las 200 asambleas distritales válidas con las que acredita contar con representación nacional, una fuerte base ciudadana y el apoyo suficiente para construir la oposición que el país necesita. Al haber superado esta cifra, se cumple con uno de los requisitos solicitados por el INE para aquellas organizaciones que buscan constituirse como partido político nacional. Gracias a quienes depositaron su confianza, estamos a un paso de lograr. Es momento de redoblar esfuerzos. Este domingo, México Libre suma ya 170 mil afiliaciones que representan un avance superior al 70% de las requeridas. El resto serán recabadas durante este fin de año e inicios del próximo año por un ejército de voluntarios que sin duda alguna nos harán llegar a la meta. Bueno, y ahí está lo que Margarita Zavala dice. Y en Twitter, ahí está, ahí lo tiene. Sí, las asambleas, pues echaron las campanas al vuelo. Miren la gente, unos dormidos. Qué barbaridad. Y aquí están las reacciones. Ya los conocen. Véalos. El acarreo, el grito de batalla, o mejor dicho, primo, de todo hay. Súper interesados en la plática. Y bueno, pues hay muchas cosas. ¿Por qué le pusiste así? Bueno, pues ahí tiene a la gente dormida y todo. Pues les dieron, no sé si les dieron su billete, deben de haberse los dado. Aquí tiene la nueva serie y ¿quiénes la encabezan? No, pues así están las cosas. El acusado, el sospecho. Y es que está muy relacionado, ni modo de hacer unos patos, de no decir la verdad. Si alguien puede decir la verdad, en este caso somos nosotros. Ahora, todavía no está libre el asunto de lo que es el asunto relacionado con Felipe Calderón. Su partido México Libre. ¿Qué tanto? Ah, pues aquí está otro. No, este es de la Loreta. Este no es de México Libre. Y los consejeros, su lana, su billete, todo lo que se llevan. Y es que son perspectivas diferentes, dicen ellos. Tiene que pagarse todo esto. Es cierto que contamos sin duda. Ellos van a ser los encargados de validar. Y ya le validaron a Margarita Zavala credenciales de elector falsas. Así las cosas. No queda mucho espacio para decir o para pensar cómo le harían. Es que son amigos de los Calderón. El Instituto Nacional Electoral, que tiene 12 consejeros, 6 de ellos ganan más que el presidente, 177 mil pesos. A parte, tienen derecho a auto nuevo cada año, a gastarse 12 mil pesos en alimentos, gasto de despensa, seguro de vida, gastos médicos mayores, seguro personal individualizado o de separación individualizada. Esos son los amigos de los Calderón. Esos son los que podrían aprobar el Partido México Libre. Dicen que ya también el de Gordillo. Bueno, pues están en ese proceso los dos. No sé por qué quieren relacionar a Elba Ester con el presidente Ambro. La verdad es que se ha desmarcado desde un principio nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora que Felipe Calderón y Margarita Zavala logran lo que ellos dicen, un nuevo partido, bueno, ahora vamos a ver hasta qué punto y hasta qué grado el Instituto Nacional Electoral aplicará reglas rigurosas. No lo creo con Lorenzo Córdoba Vianello como presidente, como consejero presidente. Hemos visto y hemos dado cuenta de todas sus declaraciones, que por qué nos recortan el presupuesto, si nosotros somos buenas gentes, somos los árbitros de la contienda. No, ha sido un saqueo descomunal a través del INE al edario público. Finalmente es dinero público el que se gasta. No es dinero de nadie, es dinero de los mexicanos. Y tantos millones y tantos beneficios, vida de reyes, vida palaciega, todo por mantener contentos a los partidos políticos y más que se van sumando. Esto parece una actitud, no parece, es una actitud grosera de las bestias neoliberales en contra del pueblo mexicano. Siguen con sus mismas prácticas. Son acarreos groseros, es compra de votos groseros. Y bueno, le hallan a eso de las credenciales falsas del elector, las que manejan, a través de los programas que ellos conocen y que ellos manejaron. Ya Margarita fue encontrada responsable de haber falsificado firmas. No dudo ni tantito que en estas 200 asambleas también haya firmas falsificadas y tendrán que darlo a conocer o la misma sociedad guará, tarde que temprano y no va a tardar mucho. No es para echar las campanas al vuelo como lo hacen, pero estas bestias quieren chayote, quieren dinero, no tienen llenadera. Pero bueno, esperemos, porque si bien es cierto que ya tienen las 200 asambleas, eso no significa que ya tengan el partido en las manos. Le apuestan a Lorenzo Córdoba, no le apuestan a un poder político que perdieron hace mucho y que no se han dado cuenta. De ser así, pues caray, ni siquiera hubieran logrado nada cuando, digo, de ser muy fuertes políticamente, no les hubiera ganado Peña Nieto. Ah, pero en ese entonces ya no les interesaba el poder, ya se habían llevado tanto dinero. Una petición más, quítenle la seguridad a Calderón. No es correcto, es grosero al pueblo mexicano que siga teniendo seguridad a costa de los mexicanos cuando todos ya sabemos de sus enjuagues con Crenaro García Luna. Nada más para recordarlo, ¿sale? Ok, están informados. ¿Usted cree que prospere México Libre? Pues con el INE que tenemos, creo que sí. Si cambian el INE, entonces será difícil. ¿Usted qué opina? Creo que no es correcto, pero pues que ya completaron. Ja, 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 apenas va empezando. No se les olvide que no están en el régimen anterior. Estamos en la cuarta transformación. Esperemos y estaremos atentos para comentarle toda la información. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal. Amigas, amigos, los veo en la próxima. ¿Sale? Órale pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!